A gozar como ya Cuidado con poquito el hermano, cuidado con poquito el Cuidado con poquito el hermano, cuidado con poquito el Cuidado con poquito el hermano, cuidado con poquito el Cuidado con poquito el hermano, cuidado con poquito el Cuidado con poquito el hermano, cuidado con poquito el A gozar como ya Cuidado con poquito el hermano, cuidado con poquito el Echale esa mía a la maraca pa' que suene Chá, 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 chá Dígale que para el chocho, adereza Dígale que para el chocho, adereza Dígale que para el chocho, adereza Otra pereza, dígale que parezco tú, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. Otra pereza, dígale que parezco tú, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar. Otra pereza, dígale que parezco tú, pa' jugar.